Gracias. 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 a los actores y a todos los públicos, voy a nombrar, profesor Mariano Ospina, cuando yo era estudiante, profesor de nuestra universidad, profesor José María Ovaldo, que fue quien me entregó a mí el diploma, está firmado por él en los años 82, al profesor Inocencio Mamón, el rector también del cuarto y su viceminector administrativo y académico, profesor es Marco Antonio y su decano, viceminector también, al colega Manuel Flores, que comparte conmigo hoy en el consejo superior, y a un personaje que es lo estimado mucho, fue mi viceminector, yo era jefe de la profesora, pero el rector es Mariano Ovaldo. Es decir, teníamos toda mi historia, y a alguien especial, a la maestra Viviana Cáceres, que siempre ha estado al frente, y el maestro Adel Poliscano, que ha sido un combatirte. En esa medida, lo que nosotros podemos decir es que en este cambio, en la mentoría, en el apoyo, nosotros obtuvimos una votación de 17 votos, y los amigos, en los otros senadores que lanzaron, la otra lista fue de tres. Estamos aquí porque yo estaba, hacía cuatro años me había pensionado en la universidad, duré casi cuarenta y pico de años en la universidad, de rector, de profesor, alumno, decano, casi tuve todos los cargos administrativo y académico, y un grupo de profesores a través del Ciclum, profesor Adel Poliscano, profesor Ricardo García, Mariano Antonio, Inocencio, hablaron, me dijeron, vuelva a la universidad, y por eso estoy aquí, si no me fuera, porque aquí un grupo de estudiantes actuales de ingresados y de colegas profesores, porque yo era patrocinio, dije, yo no vuelvo a la universidad, no voy a, no soy para que estudiante, no estoy haciendo otras cosas, pero creo que volver a la forma de la cual soy egresado, he estado encargado a la universidad cuatro veces, pues es un honor, es volver, y volver a contar superior en un momento que es cargando la universidad, estamos en un proceso de otra forma, en la cual consideramos que la universidad, después de 25 años, de tener alumnos, estatutos debe cambiar. Y la función que me dieron estos 17 votores, colegas, fue que respete la voluntad de una asamblea universitaria, y en esa medida es lo que estamos haciendo, mirando cómo la universidad avanza, cómo nuestros colegas administrativos, nuestros compañeros, que son los que hacen posible que nosotros los docentes hagamos clases y tengamos cosas fáciles, nuestros estudiantes y a todos. Yo simplemente quiero agradecerles a Alejandro, mi señor, mi señor, que ha sido la valorante, que se me ha tocado bastante todas, y me están en marcha, se me ha tocado acá. Agradecerles, y bueno, y a todos ustedes, gracias por estar aquí, profesores, remontores, amigos, señoras, señores, y maestra Liliana, muchas gracias por este homenaje que le hacen a este señor, señoras, señoras, señores, señoras, señores, muchas gracias, el otro representante de los rectores del Consejo Superior. Pues fíjense, 17 votos a 13, los cuatro que están acá, los cuatro rectores, ah no, pero el maestro la mula y cinco, ahí estuvo la creencia. Entonces, ahí están los que marcaron esa gran historia, el doctor y los hechos, aunque estuvo ahí muy activo. Le damos la bienvenida al representante de los empresarios, al Consejo Superior, Carlos Rodríguez. Bien, entonces vamos a iniciar el concierto, entonces, maestra Liliana Cáceres, por favor, pasa acá. La maestra Liliana Cáceres, nació en Barranquilla, empezó a estudiar piano, cuando vinieron los rusos, ustedes saben que los rusos están en Chatecas, el maestro Orlando, el profe Wilman, ahí está el ruso, los rusos, los rusos están en Chatecas, pero para medicina, ingeniería, administración, pero para música, no, porque la música es para los rusos, en eso son celosos, o sea, eso sí es difícil, pero vinieron unos rusos acá, a Latinoamérica, a dar una beca, y entonces escucharon en la Universidad Nacional, en el conservatorio, a maestros ya de piano de Colombia, que, bueno, iban tomando notas, ya cuando se iban a ir, llegó una niña, la maestra a ir a tomar clases, y se asomó y preguntó, yo puedo tocar, y le dijeron, pues toque, y subió y tocó, y el ruso la dejó y le dijo, te vas conmigo para Moscú, y fue y dijo al papá, deja ir a la niña para Moscú, y se fue para Moscú, a estudiar piano, y allá estuvo 11 años, hizo la carrera de música profesional, y la maestría en música, y posteriormente, aquí en Colombia, ha estado en las universidades Javeriana, Universidad de los Andes, Universidad Pedagógica, es profesora de planta, titular de la Universidad de la Universidad de Francisco José de Caltas, ha sido decana de la Facultad de Artes, coayudó a fundar el programa profesional de música en la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad, hoy es tesorera del sindicato de profesores, y acaba de obtener el título ahí con el apoyo del maestro Ricardo Lajuley, uno de sus profesores, de candidata a doctora en estudios artísticos, maestra, entonces, cuando recibas un título de doctora, va a hacer también una presentación, va a hacer una exposición de sus tesis doctorales, pero con pie, entonces, allá vamos a estar maestras y nos invita en esa defensa, antes de darle entonces la palabra a la maestra para que nos haga una breve descripción de cómo van a ser las piezas, y ya presente ella a los maestros, el saludo de bienvenida al ingeniero Oscar Giraldo, representante principal de los egresados ante el Consejo Superior, que bonito que hoy estén los representantes del Superior, profesores, egresados y a rectores, que están trabajando conjuntamente para sacar adelante el estatuto de la Universidad y seguir impulsando la Universidad como la dejaron acá los sus tres doctores en su momento. Entonces hicieron muchísimo, por eso queremos agradecerles, se está trabajando y se sigue haciendo, y estas personas desde el Superior también siguen empujando a la Universidad. Entonces, muestra de eso, de la Universidad del Pico, de esas generaciones, es lo que vamos a ver esta noche. Maestra Diana Cáceres, somos todos juntos para este gran concierto. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Yo, el sábado pasado, tiene 17 años aquí en la Universidad de Escritura, como docente. Y creo que todo lo que nos une hoy es transversal a todos nosotros, es la educación, es enseñar, y sin estudiantes no lo podríamos tener. Sin estudiantes no podríamos tener los ustedes, de los estudiantes aquí hoy. Es muy importante los estudiantes, y esa es la labor pedagógica de enseñar y de llevarlos, y titularlos, y después verlos crecer. Entonces hoy tenemos un concepto muy especial, porque hoy vamos a tener, todo el mundo común, hoy vamos a tener primero un estudiante de cuarto comité, que está terminando su profundización, entonces vamos a tener un estudiante de décimo semestre, que está a puertas el 23 de noviembre, que es el día de compras, que está llegado, y que va a ser el próximo año egresada, y después vamos a tener ya mis egresados, ya los que ya cogieron vuelo, y entonces afortunadamente hay uno que vive fuera del país, hay otra chica que era docente acá, que ya tenía 8 días que era un concurso de trinta en la ciudad de Ibagué, darle la bienvenida a Laura, que Gracias. 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 a veces tan tristes, a veces luminosos, pero siempre graciosos y acariciadores. Me alegra los días tu mirar milagroso, de mujer de abril cálida como las flores, y adorna en tu paisaje tu porte majestuoso, que siento que guarda para mí tus amores. Los cielos se iluminan con los resplandores de tus ojos bellos, tu jugo voluptuoso de amor me embriaga y me consume en sus ardores. Oh, mujer seductora, tú me haces dichoso, y quítate mi alma todos los insabores, como madre de veras, tu ser maravilloso. Muchas gracias. Bueno, ya el doctor José María nos hizo la introducción ya a estas tierras más cercanas, y vamos a continuarlo con tres piezas de un compósito cubano, de videos cervantes, que les quería llamar, la camagoyana, los de videos de Rosita y los muñecos. Estas son piezas hechas especialmente para el piano a cuatro manos, y nos vamos a interpretar con Luisa Fernanda Rodríguez. Luisa. Luisa. Yo voy a hacer una cuña guía a la universidad. Acá, porque nos toca el cojín, porque no tenemos la silla, necesitamos la luz a cargo, tampoco la tenemos en la sala. Deberíamos hacer una treta para comprar los cines. Entonces, si decidimos comprar cojines inflables para… También, si les agarras de bailar, lo pueden hacer. Gracias. ¡Gracias! 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 Ya para concluir, tenemos unos invitados especiales. Acá los muchachos con los que han estado en egresados y es como en la medicina. Saben de sus 10 semestres qué es lo que quieren hacer. Aquí tenemos a una enfermera doctora, a Julie, y ella terminó su enfermería y seguramente dijo, me voy a especializar en cierta rama, en ciertas partes. Y eso hacen nuestros muchachos. Yo creo que en nuestra Facultad de Artes y en nuestra universidad les damos todos los elementos para que ellos puedan salir de su pregrado. Estoy muy bien preparado y puedo dedicarme a hacer varias cosas con una sola cosa. Y este es el caso de Jesús Ortiz. Él es una estudiante pertenece de Nariño. Terminó con honores de su pregado. Y hoy, después de ya muchos años, tiene consolidado un dueto que yo creo que es único en Colombia, que es piano y charano. Ellos mismos hacen su música. Pues me parece que es un privilegio para nosotros hoy tenerlos acá. Es una música de cámara muy linda que ellos hacen. Son los mismos compositorios de la música. La primera pieza creo que es de Jesús Ortiz. Y hay dos de Santiago Villota, que es el maestro charanquista, también ingresado de la Universidad de Distrital. Creo que es un cierre con mucho dolor para todos los que estamos acá. Yo les agradezco mucho que el voz a voz vale más que la producción y que todas las experiencias que pueden haber tenido hoy en este concierto, las compartan con sus amigos. Nosotros, los artistas, estudiamos para ustedes, no para tocarles nada. Es muy triste, lo trato de la calle. Aunque los papás saben que se han usado. Entonces, es muy importante para nosotros, como un público, también para ustedes, para divulgar lo que hoy pasa con nuestra Universidad de Distrital, a pesar de todo lo que se puede abrir, que están en la asamblea permanente, que viene un paro, que hay un monte de cosas que no nos gustaría hablar acá. Pero, más que todo eso, con mucho amor y de mucha calidad. Nuestros estudiantes son de mucha calidad. Y yo creo que cuando uno, como es mi caso, yo me he entregado a estos muchachos y siguen siendo mis hijos y serán mis hijos siempre. Entonces, yo les agradezco a todos acá. Y les llevamos con un fuerte aplauso al Marcos Lucía. Gracias. Bueno, aprovechando, antes de empezar, ya me te invito como para pegarnos en el cancha de algo. Agradecer a la maestra Viviana por invitarnos esta noche acá, esta noche del piano, a compartir, a mostrar un poco de ese libro que nosotros tenemos. Nosotros, como nombres, somos Uniyaku, música de piedra y agua. Entonces, pues, felices de estar acá y les gustamos de estar acá en el cancha de los dos. Gracias. 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 Y con el mismo texto, para el representante de los egresados entre el Consejo Superior, Universitario, José Manuel Florester, José Manuel Florester, por sus propuestas para la dignificación de la labor docente, su liderazgo en el proceso de la reforma humanitaria. Y secta universitaria y He血emos en el proceso universitaria y las acciones en inversión universitaria. Por favor, vamos a ver. Muchas gracias. A engrandecer la universidad, no es fácil porque nuestra universidad es un sistema bastante complejo. Nada fácil en estos momentos, me imagino el milenio pasado cómo fue complicado cuando el actual al director estar aquí de rector. No, ya no, ustedes eso, creo que ha sido bastante complejo el asunto. Nos han entregado una universidad que en este momento tiene un reconocimiento muy importante a nivel nacional y internacional. Hemos venido trabajando en un propósito de unirnos. No es fácil porque desafortunadamente aquí en Colombia, por la falta misma de trabajo en equipo, para mí creo que la diferencia más importante entre el subdesarrollo y el desarrollo está en poder ser equipos de trabajo. Lo hacen en Europa. Y la naturaleza, como la verdad, es muy sabia, porque para que funcione la vida, para que funcione el universo, para que haya cualquier cosa, los átomos, las moléculas se organizan de manera colectiva. Es el mejor ejemplo de trabajo cooperativo que nosotros los humanos. Cuando adquirimos conciencia, no sé por qué se pierden, porque somos un cúmulo de datos, muchas moléculas, pero cuando hay conciencia, desafortunadamente aparece el ego de la persona. Y ese ego no nos deja reconocernos. A veces nos volvemos ciegos, nos falta mucha humildad, cariño, amor, comprensión. El día que el ser humano logre llegar a ese estadio, no solamente en nuestra universidad será mucho más grande, sino en general en nuestro país y en nuestra sociedad. Y tendremos que dar de paso las ideologías, porque en verdad las ideologías a veces nos hacen mucho daño. Lo más importante, creo, para el ser humano fue haberse liberado de la mitología y luego eso se dio porque hubo pensadores críticos que comenzaron a hacer grandes preguntas acerca de nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos acá? Finalmente, ¿cómo se ha organizado todo esto? Quiero sencillamente en este momento agradecer a Dios, sin importar la imagen que se tenga de Dios. Para los que no tienen mucha cercanía con la espiritualidad, los físicos, teóricos se han inventado, bueno, se han inventado, es resultado de teorías importantes, la materia y la energía oscura, es ingenuos, pues no se le ha rato. En todo caso, le agradezco por este momento, que lo que se valen, es perdida, este momento. Agradecer al sindicato y a todas las personas que vinieron, y por supuesto a nuestra ciudad de Bogotá, que coloquen los impuestos mayoritariamente para que la universidad funcione, a nuestra universidad, a nuestros rectores, y a todos los que están en los dientes. Un fuerte abrazo. Gracias. 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 Me permite recordarle un saludo a Laura Páramo, nuestra representante de Epresados, ante el Consejo de Participación Universitaria, y la maestra Laura, que tiene haciendo una labor muy importante por la opinión, para el encuentro social entre los estamentos, y al maestro Orlando Páez, que es el representante de los profesores de hecho con CES. Y saludo especial a los miembros de la Junta Directiva, y a todas las amigas y a los amigos de la casa. Entonces, un fuerte aplauso por ustedes. Gracias. Gracias a la Academia Luisa Calvo, presidida por el maestro Néstor Lajulé. Entonces, ahora los invitamos a compartir un vino, y allá nos va a dar el brindis, lo va a hacer el ingeniero Oscar, nuestro representante superior, con Carlos. Allá nos ha empezado a dar unas palabras de brindis, y los señores de rectores, que quiera allí interferir. Entonces, vas a placer. Gracias.